... Esta noche se entregan los Goya, los premios más importantes del cine español. Pero si pensabais que esto era venir, pisar la alfombra verde e ir a recoger un cabezón, estáis muy equivocados. Si estáis cansados de ver los típicos resúmenes de la gala, os vamos a mostrar qué es lo que hay detrás de un acontecimiento como este. La revolución es near, pero a mí me parece bastante claro que es todo solo un poco de la historia repetida. Esto se está calentando ya, ya va a empezar a entrar la gente. Está todo el mundo corriendo, con los tacones, horrible. Acaba de abrir la alfombra verde, buena fuente, acompañado de Silvia Abril. Andreu, 20 minutos. ¡Hombre, eres tú! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, mira, aquí a punto, en este protocolo, así como muy divertido y marcado cada año, y bien, pero ya todo a punto. ¿Cómo estás, Gonzo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estoy feliz. Muy elegante con esa pajarita. Sí, ¿te gusta? Yo tenía mis dudas. Bueno, pero me la he puesto al final. Vengo a reírme de los que pierdan, es todo lo que tengo que decir. ¿Cuántas tardan en arreglarte para hoy? Dos horas. Dos horas por el tocado, sobre todo. ¿Por qué? Lo que hay que sufrir. Ya. Es como una boda, pero sin boda. ¿Se te puede llamar gordo en estos momentos? Sí, estoy gordo de felicidad y de nervios y de expectativas. Viene Maribel, viene Maribel. Vamos a hablar con Maribel. Oye, es entrar tú y se arma el revuelo. No, eso no es verdad, es que ahora no hay nadie, pero se arma el jaleo cada vez que entra una. Además de entrevistar a la gente, estoy tuiteando la bala en directo, entonces, claro, aquí hay que estar con una mano en el micro y con la otra diciendo que Belén Rueda ha estado encantadora con nosotros. Los tacones nos están matando. Aquí todo el mundo te da empujones y es imposible hablar con la gente, pero lo estamos consiguiendo. ¿Cómo llevas tú estas fiestas con tanta gente, tanto fotógrafo y tanta cosa? Bueno, a todos se acostumbra uno, quiero decir. Cuando estás en casa te da mucha pereza, hace hora y media yo no vendría aquí, vamos, bajo ninguna circunstancia, pero bueno, ya una vez que entro, pues es así. Quiero decir, este es el negocio también, ¿no? Acaba de llegar la estrella de la noche, Penélope Cruz, la más esperada. Los fotógrafos de nuevo se vuelven locos. ¿Alguna favorita? Yo voy a decir ahora, pero en cada uno voy a decir una distinta. Álvaro Conales de la Iglesia, su eminencia, su señoría, el presidente de la Academia, vamos. Una sorpresa, hay una sorpresa final. Acaban de terminar la alfombra roja y nos dirigimos a la sala de prensa por donde van a pasar todos los premiados. Allí vamos a intentar entrevistarles, acompañados por todos los compañeros. Es un poco caótico porque, claro, aquí ha pasado todo el mundo de lugar a otro en un momentito. Andreu va a empezar la gala enseguida, creo que va a ser muy divertida. Y aquí, como veréis, hay un catering en el que por lo menos nos dan un poquito de cenar. Ahora, fijaos, hay un montón de mesas, un montón de gente intentando beber algo. Cuidado, Alan, no te caigas. Venid, venid. Esta es la sala de prensa. Nada, estoy muy feliz. A ver si me bajo un poco. Oye, llevo todo el día tranquila, que para mí ya es... Pedro, qué fuerte. Vamos a verlo, ¿no? Ostras, qué buen rollo, tío. Yo no lo sabía, ¿tú? Es que en teoría no venía. Bueno, venga, vamos a seguir, que si no... No te lo creías, pero al final te has llevado bastante. Sí, hemos rascado. Hemos rascado. Bueno, pues todo ha terminado. Es más o menos la una y media de la mañana, pero a nosotros nos queda por trabajar muchísimas horas. Nos vamos ahora a montar los vídeos. Así que creo que vamos a por un termo de café y a por un anti-ojeras, porque esta cara mañana no os la quita nadie. Adiós. 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 Gracias.